Paso a paso en busca de inspiración, alguna intuición de lo que significa ser un líder en mi comunidad. A lo largo de este camino, está la constante reflexión e imagen de una madre dedicada a apoyarme en cada etapa de mi camino. Aunque nos separe la distancia, recuerde que no estamos separadas. Mire hacia arriba. ¿Ve la luna? Es la misma que ambas vemos cada noche, que nos ha guiado en cada etapa. Cuando usted escondió la preocupación que sentía, cuando agarró mi mano en el hospital. Cuando le ayudaba a llenar los formularios y a comunicar con el doctor. Cuando me acompañaba a la escuela y a las graduaciones. Usted me ha traído claridad. A veces mi maestría en salud pública ha sido difícil. He luchado para mantener la fe en mí misma y me he preguntado, ¿cómo puedo mantener mi identidad? Pero a través de mi programa de liderazgo, le pregunté a mi orientador, ¿cómo podría ser un líder y mantener mi conexión con mi comunidad en una forma auténtica? Erika, me contestó, ya eres un líder. Veo la dedicación en tus ojos. No tengas miedo de mostrar cómo de verdad eres, de arriesgarte. Yo pienso en lo que usted me enseñó. Miramos a la luna juntas. Una señal de la fortaleza que me ha inculcado. La motivación que me inspira. Gracias. Gracias. Gracias.